Presidente, solo a modo de introducción, quisiera aclarar una cosa que es bien importante. Esta ley del retiro del 10%, que tiene rango constitucional además, ya es ley de la República y por lo tanto lo único que le queda a los parlamentarios, por supuesto, es aplicarla, es implementarla, es hacer todo lo que esté en nuestra disposición para llevarla a la práctica. Y lo aclaro porque hay algunos que pretenderían que uno no hiciera eso porque tuvo una posición específica respecto al proyecto de ley, pero no se pierdan ni un minuto, la tarea una vez que una ley está aprobada y ha logrado una mayoría democrática es llevarla a la práctica y por lo tanto le aclaro a algunos de mi región que es lo que seguiremos haciendo. Presidente, además yo creo que esta ley del 10% nos deja a todos lecciones, especialmente por el curso de los últimos días, de no escuchar tanto a algunos agoreros de las crisis. Porque hay algunos que agoran mucho pero cuando llega el momento los que hubo rápidamente reculan. Así que yo creo que esta ley nos va a dejar a todos lecciones. Entro al proyecto de ley, presidente. Yo creo que en el tema de la pensión de alimentos es lo mínimo que le podemos pedir a una persona que cumpla como obligación. Por eso toda la legislación en materia de derechos de familia establece la priorización del pago de los derechos de alimento, la posibilidad de generar una serie de acciones en materia de procesar civil para el cobro. Y por lo tanto esta ley no hace más que insistir en la misma idea, que es que el pago del derecho de alimentos es lo mínimo que le podemos pedir a alguien. Porque se le pasa, presidente, padre no es solamente el que engendra. Padre también es el que cría, padre es el que saca adelante, y padre, por supuesto, es el que se compromete mínimamente con su responsabilidad como padre. Por lo tanto, presidente, me parece a mí que esta ley es un sensible homenaje para tantas mujeres en Chile que sacan adelante a sus hijos y a sus familias con tesón y con fuerza solas. Tantas que hemos conocido los distintos sectores de la región de O'Higgins, en mi caso, tanto en los sectores urbanos de Rancagua como también en los sectores rurales, mujeres que empujan con tanta fuerza a sus familias, muchas de ellas además dirigentes sociales. Yo creo que esto es un pequeño homenaje para ellas. Todos los que estamos acá probablemente hemos recibido en nuestras redes sociales o en nuestras oficinas territoriales, ya sea estables o móviles, mujeres que llegan a pedirnos ese planteamiento y nos llegan a decir, pucha, ¿cómo lo hago para poder obtener algo de esto? Y por lo tanto, yo me alegro mucho de que este proyecto esté viendo la luz, porque creo que al final es una pequeña reivindicación pro familia, pro mujer y pro maternidad, que son cosas que creo que tenemos que incentivar. Si queremos un desarrollo, presidente, que llegue efectivamente a ser humano y no se quede solamente en lo material. Presidente, sin embargo, permítame un pequeño comentario, por decirlo así, de complemento. Esta ley descansa siempre sobre la base de la prerrogativa y las competencias de los tribunales de justicia, que está muy bien, pero créame, y vamos a presentar un proyecto de ley junto a otros parlamentarios, que vea la otra cara, que es la capacidad que tiene una persona de dar curso a una acción de manera tal de poder exigir este derecho. Y por lo mismo vamos a presentar un proyecto de ley que modifique la ley 14.908, que es la que regula el abandono en familia y el pago de derechos alimenticios, de manera de generar algo que jurídicamente se llama una acción oblicua, o una acción subrogatoria, ya, que es una cuestión que probablemente los que estudiamos derecho no la vemos hace mucho tiempo, pero consiste en la posibilidad de una persona de subrogarse en la posición del beneficiario del 10% de manera de poder exigirlo él ante la FP, y que no sea solamente una prerrogativa de los tribunales por la bien mecanismo que aquí se establece, sino que también el que si una persona pretende hacerse, comillas, el loco y no cobrar su 10%, también existe una posibilidad de que esa mujer pueda interponer una acción y subrogándose en los derechos de, en este caso, ese beneficiario del 10%, pueda reclamarlo también. De esa manera, me parece a mí, cerramos el círculo para que nadie quede desprovisto de este resguardo. Presidente, yo me alegro que este proyecto se haya tramitado con tanta diligencia, insisto, me parece que es una ley profundamente pro familia, profundamente pro maternidad y profundamente pro niños, que creo son principios básicos que aquí tenemos que tener. Un desarrollo, presidente, que no descansa en familias fuertes, en familias sólidas, en familias bien arraigadas en nuestra legislación, es un desarrollo que al final termina por no ser humano. Y por lo tanto, yo me alegro mucho que a propósito de este proyecto de ley podamos tener una reflexión de esa naturaleza. Muchas gracias, presidente, he dicho.